En el día de hoy estamos realizando la 13ª Noche Rosada organizada por la Unidad de Cáncer de nuestra institución con el único objetivo de sensibilizar a todas las mujeres de nuestra región de que el cáncer de mama es una realidad y lo podemos tener en cualquier momento y todas estamos expuestas a esto. Trabajamos para formar el Centro de Excelencia en Cáncer de Mama. Pues yo creo que la Noche Rosada es de los símbolos más bellos. A mí me emociona es que estas miles y miles y miles de personas que hay aquí, todas estamos relacionadas con el cáncer de mama. Es como una gran familia que nos une y la Noche Rosada para mí es más que un símbolo, es una necesidad de vernos cada año y ver que estamos vivas y estamos contentas. Tenemos la 12ª Tarde Rosada organizada por la Unidad de Cáncer de la Fundación Valle del Lili. Es dar una información con alegría a todas las mujeres. De esta manera todas las asistentes sean embajadoras de la información para las personas de su ambiente. Pues como especialista es importante estimular el autocuidado y para las pacientes que están ya enfermas que puedan tener equipos multidisciplinarios que puedan mejorar su calidad de vida y su sobrevida para esta enfermedad. Realmente se autoexaminen, si sienten algo raro, vayan, no les de miedo, no les de pena, porque ya está comprobado médicamente que un cáncer de mama o de cualquier cosa cogido a tiempo tiene resultados muy positivos. Invito a todas las mujeres a que se cuidan, que tengan un autocuidado responsable, consultando a sus médicos especialistas en forma oportuna y adecuada.